Ay no me llamen pa' beber, porque si bebo piensa en ella Me conté en esa botella que la voy a embarrar otra vez Ay no me llamen pa' beber, porque si bebo piensa en ella Me conté en esa botella que la voy a embarrar otra vez Y quiero ver a todo el mundo arriba, arriba, arriba Ay la envidia suma sobre la tierra, la envidia suma sobre la tierra Dios me da mi paciencia, porque cuando la razón es buena Porque cuando la razón es buena, si ven que uno prospera Y viven buscando la manera, la forma de hacerle daño al otro Pero Dios prospera el arma buena, y domina bien, y domina bien Y domina bien, y domina bien los envidiosos Ay si lo ven que anda progresando, busca la forma de acabarlo Si un hombre pobre ya se partita, ya le dan todo a la niñita Si tiene un negocio con cliente, ya le ponen en lo soplente Y si usted no da lo que tiene, ya lo saca de mara Y si compra un carro, ya le dan todo a la niñita Si usted vive bien, si se gana una platica Si se bebe esa platica Porque a la niñita, ya le dan todo a la niñita Y si usted no da lo que tiene, ya lo saca de marbano ¡Vamos, mis muchachos! ¡Que se prende espalda! ¡Vamos, mis muchachos! 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 ¡Vamos, mis muchachos!